El Pupurri Borja, pa' que lo baile, monito, dice ¡Ajú! ¡Sabor! ¡Esto es un pulpo de pista bailando! 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 Los malos arriba, los malos arriba, los malos arriba La pura sabrosura Así, así Uy, las de frente, papá, las de frente Rija Así, así Uy, las de frente, papá, las de frente Música Eso ¡SUSCRIBETE!